Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Sergio Levy. Gracias, señor Presidente. En esta cuestión de privilegio quiero realmente resaltar lo que está pasando en el norte argentino. Quiero comentarles a los que no saben que la cuenca del noroeste, una cuenca petrolera y gasífera que dio mucho calor y mucha energía a los argentinos, desde la década infame que se privatizó YPF y quedaron 3.500 personas sin trabajo, viene en desclive. Llegamos a producir 33 millones de metros cúbicos diarios de gas. En el año 2003, 2005, nuestra producción había bajado a 23 millones de metros cúbicos de diario de gas y no hay reinversiones. De los 3.500 empleados que había en el petróleo y en el gas, hoy quedan sólo 800. 480 en una empresa privada que se llama Refinor, refinería del gas del norte, una empresa que hoy el sindicato de petroleros acaba de convocar un paro general, porque el señor Iguacel, secretario de Energía, acaba de anunciar que se va a dejar de comprar gas boliviano. Un gas que entra enriquecido a la Argentina, de ahí la planta Refinor le saca todos los gases ricos, como el propano, el butano y el GLP, una empresa que es líder en el norte, todo el NEA, hablo de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, se van a quedar sin el mayor proveedor de gas en una región que todavía no se hizo el gasoducto, no a NEA. Era una inversión que se hacía pensando en reactivar nuestras reservas, nuestros pozos petroleros, más el gas boliviano, pensaban poner gas domiciliario en todo el país olvidado que está en el norte argentino. Bueno, dicho sea de paso, el gasoducto se frenó, también se frenaron obras del ferrocarril, y ahora con esto realmente están sumiendo una zona que realmente fue siempre floreciente, con más políticas de exclusión, solamente pensando en un gobierno neoliberal como el que fue la década infame, muy parecido a este, que dejó a muchos argentinos sin trabajo. Por eso creemos que esta resolución tiene que reverse, seguramente va a tener consecuencias muy graves para todo el NEA que no tiene gas domiciliario y se nutre de esta refinería, que dicho sea de paso, la central está en Tucumán. Y también deberíamos pensar en la reactivación de toda nuestra región, no solamente en la Argentina hay energía en Vaca Muerta, sino la cuenca del NOA-ENEA es una cuenca que con mucho potencial, el gas que estamos importando, venimos importando de Bolivia, se produce en la misma cuenca, es la misma zona de los monos y todas las bases que hoy producen ese gas. Así que le pedimos, señor Presidente, que le haga llegar al Presidente de la Nación y a todos los organismos de energía que revean esto, hay un contrato entre el vecino país Bolivia y Argentina para seguir importando ese gas y dándole trabajo a los más de 480 empleados que hoy tiene Refinor, pero también en pensar en, como le decía al principio, reactivar una zona que ha sido muy floreciente, con un YPF que ha dejado y ha dado los mejores empleados que puede tener el sector en la Argentina. Hoy en la Universidad Nacional de Salta tenemos ingeniería en perforación en Tartagal, que realmente muchos chicos de toda Latinoamérica están estudiando porque tienen los mejores profesores. En la zona norte se perfora a 5.000 metros de profundidad, con pozos que son también verticales, realmente creo que es un despropósito lo que se está haciendo con todos los empleados, con todos los argentinos que vivimos en el norte. Nos vinieron a prometer un trabajo genuino y de calidad, nos dan desempleo y planes de 6.000 pesos sin contraprestación. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.